¿Quién va a estar invitado? ¿En qué casa nos metemos en el día de hoy? De alguien muy, pero muy especial. Pero, mientras tanto, seguimos con la dinámica de este bendita de locos a la noche, en una noche de 14 grados 3 la temperatura. Beto, mira, te lo cuento por si no lo sabía. Con esa remera blanca que te pusiste. Presquito. Bueno, escuchame una cosa. Hay conductores que han renunciado a su trabajo por situaciones como esta. Le tendieron una trampa a Paoloski. Es muy bueno. Nos hicieron toda una moralina sobre el TikTok. Viste la aplicación que, digamos, que vino como a reemplazar a Instagram en mucho público. Es, por supuesto, furor más que nada entre los chicos, ¿no? Sí. Y la gente mayor, Paoloski, dice que a él le da vergüenza ajena que la gente entre 30 y 60 años hagan estos videos que ya están grandes. Y al toque, la producción le mandan para poner el TikTok que hizo Cristina Pérez del Ali Espósito. Se caga de risa, dice que esto es brillante porque a Cristina le ponen mucha onda. En la mesa la reman todos. Habría que ponerle el portal donde dice duelo de imitaciones Cristina Pérez del Ali, poner el video, meter música de Tiburón. Y cada vez que Paoloski se va enterrando solo y subtitularle las críticas y después como panquequea, esto, por lo menos en Aedo, se llama emboscada. Mirá. Sin duda, doña El Martín Fierro, a la metida de gamba del año, se lo tienen que dar a Germán Paoloski después de la terrible experiencia que le tocó vivir al aire. Sucede que el periodista se pasó de rosca con la crítica hacia ciertas actitudes adolescentes de gente que ya dejó de ser adolescente hace un largo rato. Para acto seguido terminar siendo víctima de sus propias palabras. Casi como una trampita del destino, doña. O de algún compañerito macanudísimo. Atenti también a la panquequeada au vivo de Paoloski, porque eso ya es para una medalla aparte. Grabalo, ¿eh? Bueno, ahora Mauro nos va a explicar qué es lo que pasó con algunos policías que utilizaron TikTok. Tranquilo, estás en una comisaría. Debe haber caído mal, porque se habla de sanciones. A ver, hasta ahora, esto que vamos a ver es un video viral. Me lo pone, por favor, señor director, en el aire. ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? Se va a llevar. Para eso estoy. Para servirle. Triste, tan triste. Yo los acusaría de no ser graciosos. Yo los acusaría de no ser graciosos. Descubrí con este video que es el TikTok. Para mí está viejo. La china que todavía tiene edad para hacer TikTok. Yo les digo, no estoy en contra. Me gusta que la gente se divierta, la pase bien. Las redes sociales son para eso. Pero un poco de vergüenza ajena me da cuando gente más grande hace... Vos decís que es para más chicos. ¿Cuánto es más grande? Tengo miedo que termine muy mal esto. ¿Qué para gente? ¿Qué para gente mejor? ¿Los chicos? Un poco de vergüenza ajena me da. ¿Qué para gente mejor? ¿Los chicos? Si hay gente mayor, más de 60 y cosas, me parece que puede... Gracias, claro. Entre 30 y 60 no lo hagan. No queda bien. A cruzar los dedos. Me acabo de dar cuenta que... Cristina Pérez subió uno. Basta, chicos. A ver, ponerme una placa, vale. Infobae. Duelo de imitaciones entre Lali Espósito y Cristina Pérez. ¿Quién lo hizo mejor? ¿No lo hice? Ah, míralo. Míralo, dale, míralo. Bueno, historias de todo estúpida, por Dios. Historias de todo. Perdón, ¿eh? Hay que ser estúpida. ¿Qué le contestan? Cuidado. A muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Me parece que Cristina mostró una faceta ahí, una beta que hay que... ¿Que hay que bailar? Le puso onda. No. Piri, pi, 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 pi. Muy bien lo hizo. Ahí tengo una excepción, ¿ves? Para mi regla. No hay sanción. Ahí tengo una excepción. Un poco de vergüenza ajena me da. ¿Qué para gente más cómodo? Los chicos. Bueno, después de la regla de una edición. Fíjate esto. Cristina Pérez subió uno. Esa es la hora de... Que de repente, si la producción lo quiere buscar y lo quiere compartir, yo lo haría gustoso. ¡No se aceptó! Cristina mostró una faceta ahí, una beta que hay que... ¡Malo, mano! Pero, ¿por qué hay que rendirle culpa a Cristina Pérez? Sí, es una genia. Es como la dueña del canal. Sí, sí, lo conozco bien a Germán. Sí, ¿qué tenés que decir? Vos que ya que lo querías depender, pero pa' qué... ¿Qué onda? Yo digo Facebook, se sumó a Facebook, negaba a Twitter. No, pero fue uno de los pioneros en Twitter, pero también de Instagram. Hay un montón de conductores que niegan en el arranque las redes sociales, muchísimos, y después empiezan a sumar. Y cuando aparezcan dos o tres auspiciantes, se suman mucho más, terminan bailando. No, olvídate. Lo que sí quiero decir es que no me gusta cuando en las comisarías o en lugares públicos hacen ese tipo de coreografía. ¡Ay, no! No me da buenísimo. No, no, no. ¿Qué se venía? Se pierde tiempo. ¿Vos sabés que tiene un camarógrafo? Si sobra tiempo, al archivo acomodar. Le voy a contar algo a Beto. Tiene un camarógrafo, justamente, el señor Walter, que lo apoya en todo. No, 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 no. Le voy a escuchar. Pero es verdad. Se dice el camarógrafo, no lo hace. Sí, sí, sí. Un hambre los dos. Encontró como machea. Encontró macho con su camarógrafo. Pero vos imaginate si vas a hacer una denuncia, si vas a hacer una denuncia, te robaron el auto, lo que sea, una denuncia menor, te robaron el audio, el estereo del auto. Y están todos bailando. ¿Vos qué? Es serio. Es serio para una institución. Sí, primero ahora no hay robo. Segundo, por un minuto... Hay muchos menos robos. Y por un minuto que graben un TikTok... Lo que te molesta, lo que me molesta es que un... Se pierde tiempo en la coreografía. Que la policía colmee, que la policía deje zonas liberadas. No, 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 no. Pero no que haga un TikTok que está genial, lo felicitó. No, 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 que baile Jimena Varón. La policía y los enfermeros también, ¿eh? Tienen que estar cuidando a la gente. No tienen que hacer coreografía. No, pero por un minuto, déjelo. ¡Argento, que hijera! ¡Pierde tiempo! ¡Pierde tiempo haciendo TikTok, dice gente! Después cuando pasa una cosa a ustedes y dicen, ¡eh, la comisaría no me atiende! Bueno, después no se quejen, ¿eh? Por un minuto de un TikTok. ¡No, no, no! ¡No hablo más! ¡Están haciendo TikTok! No, 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 ya dice lo que tenía que decir. ¿Qué dice Juan? Igual tienes razón. Digamos, TikTok es una red social para chicos. Estudios científicos demuestran que según la cuarentena... ¿Qué es el de Massachusetts? ¿De Massachusetts? Según la cuarentena, la gente está muy al pedo y la gente que era de Facebook se fue a TikTok y llenaron TikTok de videos de gente grande que después va a tener que volver a trabajar y a ver a otra gente que lo vieron haciendo cosas... Pero la policía no está el pedo, está trabajando. No, la policía... ¿Qué dice? Me hizo acordar a Groucho Marx que dijo Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Hay que acomodarte. A mí me pareció... Yo soy medio así de esa...